¿Hay más lluvia? ¡Se los dije! ¡Ahí está! ¿Cómo es que no? Hoy probabilidad de lluvias gran parte del día. Por favor, no se me confíe, amigo de las noticias, si deja de llover por una hora o dos. El pronóstico es lluvias intermitentes a lo largo de este martes y la presión atmosférica perfecta como se la recetó el doctor. Vamos a continuar con lluvias. La tormenta tropical, lo que llegó a ser un huracán categoría número uno en la escala de Saffrey Simpson, allá en el Pacífico. Ahora es tormenta tropical, igual como estaba pronosticado Enrique. Los detalles de la zona de impacto, ubicación, cuándo va a impactar la península de Baja California y cómo va a ir avanzando en la sección del pronóstico del tiempo. Excelente. Muy buen día, buen provecho. Aquí ya esté desayunando. Bienvenidos a su humilde, pero muy bien preparada sección del pronóstico del tiempo en este rico y lluvioso martes. No importa que esté lloviendo, no importa que esté nublado, el sol, la luz, la traemos por dentro. Vámonos, que no me hagan bullying, muchachos, amanecí filosófica. Hoy tenemos otro mínimo y máximo de todo nuestro país, iniciando allá en el noroeste, que ya no tarda en llegar Enrique. Ahorita les voy a platicar de eso. Mientras, en Tijuana, de los 16 a los 22, lluvias en Ciudad Juárez, de los 18 a los 24, que por cierto, hay un reportaje buenísimo, que es el lugar más cálido del mundo. Está en un desierto que abarca Sonora, una parte de la península de Baja California norte y también en Franca Fronteriza con la Unión Americana. Luego les voy a pasar el dato completito. Mientras, ahí en la Sultana del Norte, de los 20 a los 29 grados centígrados, zona central del suelo nacional, casi todo nuestro país está teniendo precipitaciones. De los 13 a los 20 para la Ciudad de México, en Puebla de los 12 a los 19, para Zacatecas, máxima de 18, en La Perla Tapatía, máxima de 24, suroeste y península de Yucatán. A ver, igual, algunas precipitaciones en la noche, madrugada y ya el cielo un parcialmente nublado a totalmente despejado y soleado durante el día de hoy, 23 a 33 para Villahermosa, máxima de 32 para la Blanca Mérida y en Cancún, de los 26 a los 30. Ahora sí, ¡pam! Vámonos. ¿Qué sistema sea el momento de la República Mexicana? Ocasionando para nosotros, por ejemplo, lluvia. Tenemos un flujo de humedad proveniente del Golfo de México, pero bien marcado, gran parte de nuestro estado de Tamaulipas tendrá lluvias. Pero, ahí les va cómo va el pronóstico. Durante el día, lluvias ligeras, dispersas, aisladas, lo bueno es en la noche. Si ya escuchó la actividad eléctrica que tuvimos esta noche madrugada, bueno, igualito va a estar esta noche y primeras horas del día de mañana, miércoles. En resumen, durante el día, un cielo mayormente cubierto con lluvias ligeras y también intermitentes y durante la noche van a ser las que van a estar acompañadas de tormentas. Hay un frente frío súper fuera de temporada, nada que ver, que está ocasionando igual lluvias, cero descensos de temperatura ni nada. Yo sé que se llama frente frío, pero está muy débil, solamente algunas precipitaciones hay en la Unión Americana. El último reporte del Servicio Meteorológico Nacional nos indica que no se espera que ingrese a nuestro país. Hoy siguiente onda tropical, sigue la pasarela, todo lo que da. Vamos en la número 6, de alrededor de 50, 55. Ya se anda asomando la número 7, pero solamente va a afectar la franja fronteriza para las próximas 48 horas. Nubosidad, que igualmente va a estar afectando la costa del Pacífico Mexicano, incrementando la probabilidad de lluvias, zona central, lluvias, lluvias y más lluvias. Periodos cortos de sol, igual para el área central del suelo nacional. La tormenta tropical, Enrique, que ayer era categoría número 1 en las calles de Phil Simpson, era huracán, ya se velitó el día de hoy y aquí le puse miércoles remarcado, hoy anduve creativa como la niña de los plumones, bien, bien marcado, el miércoles AM, o sea, las primeras horas del miércoles, ya se espera que esté tocando tierra en la península de Baja California y para miércoles PM, o sea, mediodía ya del miércoles, se espera que se esté debilitando de manera importante, va a ser una depresión tropical. Y para el jueves, ya una baja presión remanente, se debilita por completo. ¿Qué es lo que caracteriza una tormenta tropical? ¿Cuál es la diferencia con el huracán? La velocidad de los vientos. Lo que trae esta tormenta tropical no es tan fuerte, trae vientos sostenidos de alrededor de los 80 kilómetros por hora, rachas de 100 kilómetros por hora, ya huracán, son más de 119 kilómetros por hora las rachas. Atención con esto, que no lo tome por sorpresa, la llegada de Enrique, a través de YouTube en esa parte del suelo mexicano. Para nosotros, Tampico, nuestra zona conurbada, amanecimos con 24 grados, ya vamos a los 25, la máxima es 30, no me baje el paraguas, no me baje la guardia porque van a ser lluvias intermitentes gran parte del día. Y la noche, visibilidad, 16 kilómetros, humedad 83%, nubosidad 85%, viento al momento, componente nor-noreste, una orosidad de 4 kilómetros por hora, rachas de 8 kilómetros por hora, presión perfecta, como se le receta el doctor en 2012 milibares. Lo invito a que me sigan en mis redes sociales, me encuentras como arroba marcebunda, Facebook, Twitter, Instagram, yo un poquillo de ridículo en TikTok para reírnos, ahí está, arroba marcebunda, contesto directamente sus mensajes, gracias por escribirme. No se vayan y se ver mucho más le cambia y continuamos con más aquí en las noticias. Según, segunda sección del pronóstico de tiempo, veamos, terómetro mínimo y máximo allá en la franja fronteriza, igual, precipitaciones intermitentes todo el día de hoy, la mínima en los 24, 25 y la máxima de los 28 a los 31 grados centígrados para Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, 20 a 31 a gusto y en la zona sur, Tampico, Maduro y Altamira, la mínima fue de 22 para Ciudad Amante, máxima de 32 y para Tampico, Maduro y Altamira, la máxima sería de 30 a 31, próximos tres días, igual, pronóstico de lluvias sobre todo en la noche, madrugada y primeras horas de la mañana con cielo parcialmente nublado con periodos cortos de sol, en resumidas cuentas, las lluvias verdaderamente importantes van a ser en la madrugada, hombre, la mínima entre los 23, 24 y la máxima entre los 30 a 31 con sensación térmica alrededor de los 32. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, continuamos. No guarde el paraguas, por favor, no se me confíe, hay probabilidad de lluvias intermitentes y las buenas son en la noche. ¿En serio? Sí. Por los próximos... Cielo mayormente nublado con lluvias muy ligeras, aisladas y tormentas nocturnas. Órale, advertir.